Hola, mi nombre es Darling Conrado, profesional de comunicaciones del Centro de Investigación La Libertad. Nos encontramos en el Sena Los Naranjos realizando la quinta entrega de la jornada de actualización y cualificación a extensionistas 2023. En esta oportunidad vamos a transferir conocimiento, estrategias y acciones para extensionistas del Ariari en modelos productivos de arroz bajo en carbono. En primer lugar, se realiza una introducción y presentación de estas herramientas tecnológicas esenciales para el sector agropecuario. Las plataformas Siembra y Lincata son soluciones innovadoras que permiten a los extensionistas y agricultores acceder a información valiosa sobre cultivos, condiciones climáticas y más para mejorar la toma de decisiones y la gestión de sus explotaciones. Durante la etapa magistral se abordarán varios temas clave. 1. Planificación predial del cultivo. Se demostrará cómo usar herramientas de sistemas de información geográfica para tomar decisiones más acertadas en cuanto a la ubicación y el diseño de los cultivos. 2. Diagnóstico y planificación temporal y espacial del cultivo de arroz en suelos del Ariari. Se centrará en un cultivo específico, el arroz, y en la aplicación de técnicas de diagnóstico y planificación que son especialmente relevantes para esta región. 3. Herramientas de gestión de la información. Se proporcionarán herramientas y técnicas para la gestión eficiente de datos e información relacionada con la agricultura. Esto es fundamental para la toma de decisiones informadas y la mejora de la productividad agrícola. 4. Un aspecto importante que se tratará en esta etapa es la medición de los incrementos en el desempeño productivo y ambiental. Se examinarán las huellas ambientales, incluyendo la huella de carbono, la huella hídrica y la huella energética, con el objetivo de comprender y mejorar el impacto ambiental de las prácticas agrícolas. 5. Socialización de la campaña Consumo Bioinsumo. Se presentará una campaña relacionada con el uso de insumos biológicos en la agricultura. Esto puede incluir la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el medio ambiente, como el uso de bioinsumos en lugar de productos químicos convencionales. En la etapa práctica de la capacitación, los extensionistas se centrarán en la gestión del recurso suelo, la cual implica una serie de actividades y prácticas que pueden incluir evaluación del suelo, prácticas de conservación del suelo, manejo de nutrientes, rotación de cultivos y el uso de prácticas agrícolas sostenibles.